¡Suscríbete al canal! ...como tenis, peso sólido, nivel de recaudación récord, nivel récord de reservas, este semestre nivel récord de IED, de reservas en el Banco de México, señor, récord, récord de ahorita, para que veas que no sabes. Es un señor que es muy bien intencionado, eso me queda muy bien. No quiero que lo olvido y lo respeto, y lo quiero, y me parece que es un chingón de ser humano. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? ...que Dismol, este personaje, que pues es Amlover, apoya las estrategias, apoya al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en esta ocasión, veamos cómo Dismol pone en su lugar al burro banranking. Sí, pero ¿saben qué? No con insultos como lo hace la oposición, con argumentos. Y en lo que va diciendo de las cosas que va a ir mencionando, de los aciertos del presidente López Obrador, que va a ir mencionando Dismol, te los voy a ir mostrando con publicaciones, porque todo lo que dice es sostenible, es real, es verídico. No habla por hablar, ¿eh? Está muy bien informado. Vamos a escuchar. No, papacito, ¿qué crees? Y ahí sí te voy, yo te voy a cerrar la boquita, en ese sentido. Tenemos un presidente que, con pandemia y con guerra, perdón, peso sólido, nivel de recaudación, no me interrumpas, nivel de recaudación récord. No, señor, sí. Bueno, ahí dice peso sólido, nivel de recaudación récord. Si nos vamos aquí a la página del Economista, podemos ver que el peso es la moneda más sólida en América Latina de monedas emergentes. Y estamos hablando, claro que sí, del peso mexicano. Continúa la fortaleza de la moneda mexicana frente a otras de mercados emergentes, sobre todo de la región de América Latina. Aquí podemos ver que está en negativo, menos 2.38, pero si nos ponemos a analizar muy bien la columna que está acá, vean cómo aquí dice depreciación hacia arriba. Y la depreciación aquí va sobre el peso colombiano, luego el chileno, luego el brasileño. Y aquí hacia abajo en negativo es la apreciación, donde podemos ver que el rublo ruso se ha apreciado, el peso mexicano se ha apreciado y hasta el yuan chino se ha apreciado. Imagínense, Estados Unidos que está contra Rusia y China, se ha apreciado la moneda. Por otro lado, ahí está, miren, la moneda mexicana se depreció solo 5% en el 2020, a pesar de la pandemia. O sea, que fue de las monedas menos depreciadas y ahorita esta nota del economista que es del 26 de junio del 2022, el peso de las monedas más sólidas, más sólidas en América Latina. Decía que niveles récords en recaudación, miren, enero del 2022, aduanas mexicanas rompen récord de recaudación en 2021. Miren, esta es también del año pasado, la recaudación tributaria aumentó durante 2020 pese a la pandemia, ¿no? O sea, tiene razón, recaudación en México en 2020 es reconocida, nada más para que se den cuenta de que este Edismol habla con la verdad. Este es el problema de siempre, a ver, yo termino y tú me puedes revirar como tenis. Peso sólido, después de pandemia y guerra, peso sólido, nivel de recaudación récord, nivel récord de reservas, este semestre nivel récord de YED. Nivel récord de reservas, nivel récord de YED, inversión extranjera directa. Vámonos a las notas. Las reservas de dinero del Banco de México están en niveles récord. Imagínense, esta publicación es del año pasado. Ahorita debe estar todavía más arriba. Las reservas. México rompe récord en captación del YED al primer semestre de este año, 2022. Marca histórica, la YED del 2022 está afectada por otras acciones extraordinarias, la fusión de Televisa y la capitalización de Aeroméxico. Aún así, el dato es un récord considerando que el monto del 2013 también estuvo afectado por una transacción extraordinaria como lo fue la venta de Grupo Modelo. Pero, pues, México captó 27,511.6 millones de dólares de inversión extranjera directa en el primer semestre del 2022. Un alza del 49.2% informó la Secretaría de Economía. No solo ello, miren, la estrategia del día mientras Estados Unidos cae, el PIB de México avanza. Ah, bueno, esto no lo ha mencionado Edismol. Ahorita lo va a mencionar. ¿De reservas en el Banco de México, señor? ¿Es el nivel de ahorita? ¿Record ahorita? ¿Cuánto tenemos? Para que veas que no sabes. ¿Cuánto tenemos? Métate, a ver, yo te quiero traer las gráficas. Es el récord. Lo digo a la cámara. ¿Cuánto? Nivel récord en el Banco de México de reservas. Nivel récord de este semestre en el IED, que es la inversión extranjera. Pesos sólidos sin devaluación después de pandemia y después de guerra. Deuda renegociada por los intereses, lo renegoció el presidente. ¿Y la gasolina cómo anda? Ah, espérame, espérame, espérame. PIB, como nunca en el mundo, como nunca había pasado en la historia de este mundo, México creció en el trimestre pasado y Estados Unidos decreció su PIB. Esto es real. La estrategia del día, mientras Estados Unidos cae, el PIB de México avanza. El país se mantiene, por ahora, en la senda del crecimiento y ha logrado esquivar la desaceleración. Las finanzas del gobierno también crecen pese a los estímulos de la gasolina. ¿Cómo lo ven? Mientras el PIB de México avanza, el de Estados Unidos caía. Dijo también de la renegociación de la deuda y que México fue de los países que menos se endeudaron durante el COVID. México es el país de América Latina que menos dinero ha gastado durante la pandemia de COVID-19. Todo lo que dice Dismol, real. La inflación es global. No hace los proyectos sin deuda, como muy bien dices, porque es la verdad. No pidió dinero. En los proyectos los está haciendo sin deuda el señor, porque aquí no están buscando robar. Tendrá muchas cosas positivas y hay muchas cosas que hay que mejorar. Pero no se vale agarrar y tapar el sol con un dedo. 23 millones de personas están recibiendo con una tarjeta, con una tarjeta propia, el beneficio. Adultos mayores, nada de que robo en efectivo, nada de que repartos en efectivo y entonces lo desviamos con la estafa maestra y a dónde mandamos el dinero de la Cedesol. No, señores. Me perdonan. Yo soy una persona que he hecho mi vida trabajando toda mi vida. Mi partido es México y lo que me da coraje es que quieran echarle caca a lo que no deben de echarle caca porque le están echando caca a su país. Y hay que saber reconocer lo bueno que se ha hecho, lo regular que se ha hecho y donde tenemos una asignatura pendiente para que veas que mi partido es México, sí es la seguridad y tenemos que atacarla desde atrás. Y no te voy a llevar la contra en eso ni a nadie y nos tenemos que poner a trabajar en ello. Y la otra última que te diría es, para que veas que mi partido es México, así como te digo que me encanta la gestión de López Obrador con argumentos y sustento, también te puedo decir que respeto mucho a José Antonio Mil, que respeto también, no la gestión porque fue muy corta en turismo y en alguna parte a lo mejor de la banca de desarrollo, Enrique de la Madrid. O sea, te puedo decir que también respeto al que fue de Whisky Lucan. Ahorita te lo voy a decir porque sí lo respeto, a Vargas, a Enrique. O sea, yo no voy a hablar, a ver, yo no me voy, yo estoy defendiendo a México, pero no voy a tolerar, eso lo digo en general, y creo que ustedes tampoco lo toleran, que alguien venga a echarle caca a alguien cuando no tiene argumentos y sustento. Exacto, eso estoy dando la razón. Eso es una mesa redonda respetable. Sí, sí, mira, ahorita venimos básicamente a otra cosa que ahorita vamos a acabar. Tienes lo que me distancias, tienes una razón. Ojo, yo no les estoy diciendo, hay cosas maravillosas y es muy bien intencionado el presidente de la República. Es un cuate, él, 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 él. En lo personal se me parece un güey honesto, él, la verdad. A mí sí se me parece un güey honesto. Un cuate que le echa ganas, que tiene errores como todos lo tenemos. Ojo, ojo, no estoy acribillando de nada. No, 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 por supuesto. Otro día hablaremos de política. Tiene errores como todos lo tenemos. Es cuate bien intencionado, es cuate... Hay cosas que no se entienden tan bien, güey. Me han dado llevado a darle, por ejemplo, yo no lo entendí, también se va a decir lo que yo reprobaría. Reprobaría mucho, no sé por qué le tenga tanta... Pero eso es otro tema, ¿correcto? Y otras cosas que se han hecho... La inseguridad es terrible, nunca me contestaste. Otro día... ¿Sí, no contestó? ¿Sí, no contestó? Ah, te contesté. Muy puntualmente, no me dijeron. Yo, mi estrategia no sería esa. Prevención, atención y contención. Y me sentaría con ellos a negociar. ¿Qué lo contesté? ¿Qué quieres que te conteste? No, no, no. Yo no lo ocuparía. Yo no lo ocuparía. Ya dijo que no lo dirías. Y lo digo a cámara. Ya te dije lo que yo ocuparía. Prevención, atención, contención y una mesa redonda donde me pueda poner a hablar con estos cuates, con los narcos, para ver qué hacer. Te la compro y te di gracias, papacitos. Un día vamos a llamar a los políticos de todos los partidos. Que no sea lo de Adela, sino lo de nosotros aquí, que es de fútbol, para terminar... ¿Por qué te clavamos tanto con lo de vasos no balazos, güey? ¿Por qué? Porque no se me ha seccionado... Bueno, lo dijo, se clavó para ti, para otros no, pero ¿por qué nos clavamos tanto con eso? No, espérame. Bueno, ¿me perdonas? Pues son puntos de vista individuales, hay que respetarlos todos. No, está bien. No, no más porque... Te estoy diciendo que es un señor que es muy bien intencionado. No, no quiero que lo olvido y lo respetan. Y lo quiero. Y me parece que es un chingón de ser humano que con viento y marea que le pegaron con miles de millones de pesos con el Un Peligro para México, que nos convencieron a todos y muchos estábamos embobados, que le dimos el voto de confianza y con los argumentos que yo les di de resultados después de una pandemia. Ahora. El señor se ha ganado su lugar. ¿Ok? Para cambiar el tema, y por último, he entrevistado a mi canal, que lo pueden ver en el Estado Inconveniente, de verdad, entrevistas de política, fuera de desmadre, no es tanto broma y todo eso. ¿Te estás burlando de la chingón? No, porque te has dicho lo de Estado Inconveniente y me acordé de la entrevista que me hiciste. Ah, abusado. Estaba Inconveniente y me acordé de ti. Ay, esos muchachos detrás que están... Que somos varios. Pero digo una cosa. Acabo de entrevistar a Enrique, la verdad que lo mencionaste. Es un güey brillantísimo. Me encantaría parar a la oposición para que fuera un agarrón sabroso. Pero no ganaría, pero... Espérame, no te estoy diciendo juego. Yo soy apartidista. No, pero yo sí soy apartidista. De los que yo he entrevistado en los últimos tres meses políticos, es el único cabrón que me ha puesto con bases y con argumentos. Habla de economía, ta, ta, cuando nadie habla... No, también Marcelo, también Claudia no te ha tocado. Pero este güey es... Entrevístalos, entrevístalos. No, no empiezas a... No me la das, solo Marcelo. No me la das, solo Marcelo. Yo la doy amigo Marcelo. Yo le quiero hacer una pregunta. En la UNAM hay unos chingones. No, no me tienes que ponerle nada. Pues llámalos al gobierno, papá. Pues hay muchos y han participado durante todas estas décadas. ¿No estás enterado? Papá, dime cuál. ¿Ahorita? ¿Cómo? Décadas, décadas, señor. Décadas. No, hoy día. ¿Quién es el más brillante del gabinete? El presidente estudió en la UNAM. ¿Quién es el más brillante del gabinete? El presidente estudió en la UNAM. ¿Quién es el más brillante del gabinete? No, no está hablando del presidente. ¿Dijiste ahorita? No, del gabinete. ¿Algún supuesto que debe de haber? Mira, yo no me sé esos currículos de todos de la universidad. Pero yo creo que debe de haber alguno en la UNAM. Me encantaría que no lo diga el público. Yo soy el presidente de la UNAM. Yo quiero ser... ¿Qué más? Yo quiero ser una... Bueno, pues así trapearon el piso con la cara del burro Van Racken. Si tú piensas que es así, dale me gusta al video, deja tu comentario qué piensas al respecto. Suscríbete a este canal y a las redes sociales activa la campanita videos nuevos todos los días. Nos estaremos viendo una próxima de información y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos hasta la próxima.